¡Suscríbete al canal! En un bosque encantado donde todo puede suceder, un mágico bosque lleno de color con especies muy distintas entre sí. Esto es parte de Barekai, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil, un montaje que utiliza 130 trajes de vestuario, un bosque con más de 300 árboles de 4,5 metros y 10,5 metros de altura y un elenco de más de 50 artistas. Barekai fue estrenado a los medios y algunos invitados especiales, niños del hospital Roberto del Río, también sus papás y otras instituciones. Espectacular, o sea, cada espectáculo distinto uno del otro, este está lleno de colores, de magia, la música celta, los gitanos, no, maravilloso. ¿Usted el show? Sí, mucho. Excelente, súper, súper bueno. La verdad que nunca había visto algo así. Ah, una espectácula de primera calidad, excelente, los chicos disfrutaron, pero de principio a fin. Con la espectacularidad de siempre, la compañía canadiense ahora cuenta la historia de un mundo extraordinario ubicado en lo profundo de un bosque, en la cima de un volcán. Allí caerá un joven que conocerá por primera vez a criaturas fantásticas. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho decirlo, se le dijo. Buenísimo, espectacular. Muy buena rutina, había humor, mezclaban hartas cosas. Es un espectáculo para toda la familia. Está bonito y todo eso. Era algo mágico. Bueno, para que vean que no hay temas para discapacidad que no se pueden hacer. Para que la gente entienda que los que tenemos discapacidad podemos hacer cosas iguales que los que caminan. Con sincronía y perfección en cada uno de sus movimientos, los artistas de este montaje fueron apasionados. ¡Aquí se presentará en la Gran Carpa Ciudad Empresarial! Hasta el 9 de diciembre este espectáculo estará en cartelera. Un show que maravilla con sus luces, su magia, el contar historias y la calidad de sus artistas, su música en vivo y la megaproducción de su puesta en escena. Muy bien, con esas lindas imágenes estamos despidiendo ya las noticias. Recuerde que va a haber entre 26 y 27 grados, así que va a estar bien agradable la tarde de sabríguez. Nos vemos. Que tengan un lindo día. ¡Suscríbete al canal!